Me voy a inventar un video en corto, solo compre este Es que che gasolina Ticket 14 Ojalá sean los dos, 50 o 300 Carreta, lagartija, estrella Hasta descanso uno cuando le doy uno aquí Y salen los diez Herradura, fuego, cowboy Armadillo, mazorca Gallina Armadillo Mira, que salga a la escuela, ya le hicimos Hoy, Olric, vaca, víbora Ya la hice Más de cien del águila Hoy, Olric, vaca, víbora Esta, Blue Van, no, si, Blue Van El conejo y el carro de carreras Blue Van Ya la hicimos Árbol, yem, cerdo La escuela Iragüin, mío, limaracas Cardinal Gwynn, mío, maracas Cardinal Nopal Chiles, basman Bicicleta Pelota Sombrero Fueron 100, 50 Pero, para un solo ticket Es buena Buenas lucas No, no, a ver No, ahí está, irá Al rato Completamos el video Voy a completar Este es el ticket Son 5, 6 Al 10 Traía 5 dólares Si grita Lo raspamos En uno Con este voy a completar el video Poros loterías Número 6 Otas y era ganador A ver Molcajete Ship Maracas Molcajete No hay maracas Ojo Ojo Rick Mazorca Moonrise Con que no sean 20 Los carros Y el buen Mio Cowboy Cowboy Cactus Rueda Víbora Víbora Paja Cano Estrella Bás 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 Escuela Periódico 20 Sunset Caballo Yen Piñata Tabaca Árbol Silla Chiles Fútbol Puta Poco 20 Nada Más Ticket 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 el 9 y el 10 se iban y raspados 9 silla piñata hoyo rico llen zapatos víbora falta el árbol jen zapatos víbora periódico fuego cowboy busman moonrise lagartija las maracas basman sombrero rueda luvano ganarían 2 nopal herradura ship 20 nopal herradura ship molcajete mazorca strover molcajete molcajete ahí está pelota maracas corre corre caminos menemo 100, yo creo, pelota, maracas Corre caminos Árbol de cierto caballo Árbol de cierto caballo 20, 30, 40, 50 60, 80, 100 Salí ganando ya Ticket 10 Back to back Quiere decir uno tras otro Sombrero, rueda, strawberry Armadillo, pájaro Sunset Víboras, nopal, zapatos Maracas, molcajete, periódico Maracas, molcajete, periódico Maracas, molcajete, periódico Gem, bicicleta, fútbol Caballo, moonrise, carreta Silla, fuego Silla, fuego Silla, fuego Otra pelota No ha salido Silla, fuego, mazorca Arbol, conejo, chip Arbol, conejo, chip Herradura, gallina Oyolric No salió el basman El 10, perdedor Gané una lanita Hasta aquí queda el video De loterías De loterías Gracias.